Hola mis amigos, a todo el mundo le gusta una historia sobre monstruos El problema es que generalmente estas criaturas viven en tierras muy lejanas o en el fondo de oscuros lagos Y aun cuando esto les hace más misteriosos, también nos deja con poca evidencia sobre su existencia Más allá de las fotos movidas y confusos reportes de testigos que dicen haber visto algo entre comillas Sin embargo hay una criatura que ha desafiado todas las leyendas, alcanzado una fama mundial, el chupacabas Nunca más Se dice, se cuenta que Hasta allá tiene su cerveza amigos Desde Puerto Rico hasta Rusia se habla de él Pero ¿cuál es la verdad detrás de este raro animal que ataca como un vampiro? Se dice, se cuenta que El comité para la investigación escéptica de Estados Unidos Que la primera persona que vio al chupacabra fue Madeline Tolentino De cánovas en Puerto Rico en 1955 Tolentino lo describió como un ser terrorífico Parecido a un extraterrestre que pasó frente a la ventana de su casa Luego otros pobladores lo describieron como una criatura bípeda De entre 1,20 y 1,50 metros de alto Con grandes ojos, púas a lo largo de su espalda y largas garras Esta bestia como la llamaba la gente Era responsable por la muerte del ganado Al cual solucionaba toda la sangre a través de perforaciones en el cuello Luego de que se hicieran públicos estos ataques Y de que los medios comenzaran a reportar nuevas víctimas Que aparecían sin sangre en sus cuerpos La leyenda del chupacabra se volvió viral Primero recorrió toda la isla Luego se hizo presente en América Latina y al sur de los Estados Unidos En internet encontró una perfecta caja de resonancia Inclusada además por los fanáticos de los objetos voladores no identificados Y creyentes en teorías de conspiración A principios de la década del 2000 Hizo su aparición un chupacabra diferente Esta versión guardaba rasgos de la criatura Que había sido avistada en los primeros reportes Pero ahora se parecía menos a un extraterrestre De hecho ahora lo describían como un animal sin pelos en la piel Que se desplazaba en cuatro patas como los perros En punto obvio para comenzar la investigación Fueron los cuerpos del chupacabra En su mayoría aparecieron en el estado de Texas Y en otras zonas del sureste de los Estados Unidos Realmente eran tan horribles como las descripciones hechas por los testigos Sin pelos, demacrados y con la piel aparentemente quemada Las expectativas se fueron disipando luego Que las pruebas de ADN revelaron una realidad bastante corriente Los cuerpos eran perros, coyotes o mapaches Incluso uno era un pescado ¿Cómo pudieron confundir estos animales con monstruos extraterrestres? Diría que el chupacabras es el primer monstruo de internet Si los primeros reportes de su existencia Se hubiesen producido a inicios de los noventas Algunas personas se habrían enterado Pero no se habría extendido por todo el mundo La leyenda de un misterioso monstruo que chupa la sangre Al ganado se extendió en México El sudoeste de Estados Unidos E incluso a China durante los mediados de los noventas Cuando se denunció por primera vez La existencia de chupacabras en Puerto Rico Hoy en día se está reviviendo la leyenda del chupacabras Y mi conclusión personal es que Existen muchos mitos y leyendas urbanas Conocida mundialmente Una de las más destacadas a lo largo de la historia Es sin lugar a dudas La leyenda del chupacabras Por este motivo Netflix ha decidido llegar a un acuerdo Con el cineasta Jonas Cuarón Para reproducir en conjunto Una película dedicada a este icónico personal Este nuevo proyecto junto a Netflix Contará la historia Un adolescente llamado Alex Que llega a México con intención de visitar a su abuelo Cuando llega a su casa Se encuentra con sus primos Y suben al cobertizo a jugar ahí Encontrarán un joven chupacabras Y deberán adentrarse en la aventura De sus vidas para poder salvarlo Por el momento no se conoce Cuando comenzará el rodaje Y la fecha de estreno Es un misterio Además Informaron que género tendrá el fin Pero se puede esperar Que sea un drama juvenil De ciencia ficción Con un drama parecido Al cine clásico de E.T. El mito del chupacabras Tiene al menos 200 años de antigüedad Y fue llevado a América por los europeos En el libro Journey the Polar Sea Escrito por Sir John Franklin En 1823 Dice que Los melancólicos sonidos Que se oyen En las silenciosas Noches de verano Y que la ignorancia De los hombres blancos Consideran como gritos De chupacabra Gotsuke En inglés Realmente Según su informe De un indio Son los lamentos De seres infelices Refiriéndose A los espíritus De los muertos Creas o no ¿Te gustaría Ver un hermoso Chupacabras? Ja 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 Esto fue El búnker del huerdo La muerte de varios animales tiene en vilo a una comunidad en El Salvador Como les cuenta Ernesto Rivas, nuestras cámaras lograron registrar la terrible pordida que sufrió una tangerita Que unido a las descripciones del extraño agresor hacen creer y dicen mucho que el chupacabras ha regresado Mira la historia Llego de repente como una pesadilla Gracias por ver el video